¡Buenos a toda gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo sé que hay muchísimas personas, muchas personas, que tienen ganas de irse a vivir a otro país que se les ha pasado por la cabeza o se les está pasando en este momento y no se animan. No, lo vienen pensando hace tiempo y siempre quedan eso en un pensamiento, en una idea y no se animan a tomar la decisión final. La idea un poco de este video es alentarlos a que la tomen porque la verdad que irse a otro país es una experiencia genial, es una experiencia hermosa, divina. Yo no conozco a nadie, aparte, escuchen esto, no conozco a nadie que se haya ido del país, sea cual sea este, que haya ido a vivir al extranjero, el tiempo que sea, sean meses, sean años, vuelva y te diga que esa experiencia no le gustó, que se arrepiente de haberlo hecho y que no lo haría, si volviera el tiempo para atrás no lo haría. Todo el mundo que escuché, todo el mundo que escuché siempre dice que fue una experiencia positiva. A algunos les gustó más, a otros les super encantó y a otros les gustó un poquito. Pero todos concuerdan de que hicieron bien en irse, todos concuerdan de que fue una experiencia positiva. Entonces este ya es un buen punto para tomar la decisión. La verdad que viajando se les va a expandir la cabeza, van a crecer mucho como personas, van a conocer nuevos modelos de negocio para la gente que le gusta emprender, van a conocer nuevas culturas. Yo vengo acá y que soy de Sudamérica, vengo acá y veo cosas que te dejan helado, que no puedo creer. El otro día, por ejemplo, para que tengan una idea, una chotada, tenía el teléfono en silencio y me empieza a sonar una alarma. Pero digo, pero si yo tengo el teléfono en silencio. Y un sonido que nunca lo había escuchado en mi teléfono. Y voy a ver qué pasa y me dice, alerta de secuestro. Una mujer había secuestrado a un niño y sonaba en todos los celulares de acá una foto de la mujer con el auto y la matrícula que tenía. Y eso allá no pasa, yo nunca vi ni escuché que pase. Y son cosas que es como que van mucho más avanzados. Entonces conocer otras culturas, ya sea que esté más avanzada o no, en este caso sí, pero si van a otros países o ya son de un país de primer mundo, no le va a pasar tanto esto. Pero sí van a conocer nuevas culturas, van a conocer gente nueva. Son experiencias totalmente enriquecedoras. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir por ningún lado. Los mayores negocios a veces también salen cuando van a otro país, ven un modelo de negocio y lo traen a su país y lo modifican un poco, en algunos casos hasta lo copian. Pero ver otras cosas siempre te expanden. Siempre dicen, ir te cambia la cabeza, pero hasta que no lo vivís, hasta que no vas, no lo ves del todo. Te hace madurar, te enfrentas a pilas de situaciones que en tu país no te tendrías por qué enfrentar y eso te hace crecer como persona. La edad que yo recomendaría para viajar es entre los 20 y los 30. Esa es la edad que para mí sería ideal. Y si nos ponemos más específicos, para mí la mejor edad depende mucho de la persona, ¿no? A mí me hubiese gustado viajar entre los 21 y los 23. Creo que esa hubiera sido mi edad y creo que la de mucha gente va por ese entorno de edad. Puedes irte antes, puedes irte después, obviamente, y siempre va a ser terrible experiencia. Pero esa es la edad que a mí me gustaría haberlo hecho. Cuanto antes llegues, antes te vas a adaptar, antes vas a empezar a estabilizarte y te va a ir mucho mejor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la gente que se quiere venir acá a Estados Unidos. ¿Qué ciudad les recomiendo para ir? La mejor ciudad para ir, la mejor ciudad, es la que tiene un conocido. La que tiene un conocido siempre va a ser la mejor. Se les va a simplificar todo el proceso de adaptación. Posiblemente no tengan que pagar alquiler a lo primero, les van a presentar sus amigos, van a conseguir trabajo más fácil. Es mucho mejor. La mejor ciudad es la que tiene un conocido. No tienen ningún conocido. Las costas de Estados Unidos son más caras por lo general. Por lo general no. Las costas de Estados Unidos son más caras. Lo que es Nueva York, lo que es Miami, lo que es California. Son ciudades, al tener playa, que son mucho, muy turísticas y son más caras. Se recomienda muchas veces ir al centro del país, a estados como Texas, por ejemplo. Hay muchas oportunidades y los precios no son tan altos como las costas. De todas maneras, las costas son mucho más lindas, son mucho mejor. Y bueno, tienen que equilibrar a ver a qué prefieren ustedes. Un veo muy común que tiene la gente es, bueno, llego, me bajo del aeropuerto y ahora, ¿qué hago? Ese creo que es el pensamiento que más abunda en la cabeza de la gente que se quiera vivir a otro país. Bueno, ¿qué haces? Lo ideal es irte a vivir a un lugar donde sea casa compartida. Donde vos vivas con otras personas. Porque así vas a conocer, vas a hacerte amigos. Si en ese lugar hablan otro idioma, mejor. Porque así vas a ir aprendiendo ese idioma nuevo. Y se le va a hacer mucho más fácil la adaptación. Bueno, para alquilar tienen esta página. Es www.trulia.com Llegan acá, ponen rent. ¿Y dónde va a ser? En mi caso San Diego. San Diego, California. Y acá ponen, si quieren rentar una casa, un apartamento o un cuarto. Que fue lo que yo les recomendé. Ponen cuarto. Y acá le dicen, bueno, estos son los precios de un cuarto en una casa compartida. 1.300 dólares, 600 dólares, 1.500 dólares, 800 dólares, 770. Pero bueno, acá es donde buscan tanto casas para alquilar, apartamentos o cuartos. Que para mí es lo ideal cuando arrancas. Bueno, miren. Ahora vamos a poner como ejemplo Texas. Que le había dicho. Vamos a poner a ver. Austin, Texas. Venimos acá. Para que sea equitativa la comparación. Y acá tienen. 500, 680, 700, 500, 850. Bajó bastante. Vieron que allá había 1.000, 1.200. Es mucha la diferencia. En cuanto a la adaptación. Yo creo que siempre que vamos a un país. Vamos a pasar por tres etapas. La primera es la conocida como la luna de miel. Que cuando llegamos estamos enamorados de todo. Vamos así por la calle viendo. No podemos creer. Cómo es la ciudad. Cómo es la arquitectura. Cómo están las calles. Los comercios. Todo. Pero esto no dura mucho tiempo. Llega un... Te durará de 15 días a un mes. Dos meses. Más de eso no. Después de eso viene un tiempo que es la etapa complicada yo creo. Llega un momento que de repente no te des trabajo. La plata se te está acabando. No has hecho muchos amigos. No tenés mucha vida social. Y te preguntás. ¿Qué hago acá? ¿Por qué no estoy en mi país? Con mis amigos. Que yo tenía trabajo. Que tenía todo allá. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno. Esa es la etapa crucial donde mucha gente pega la vuelta. Yo creo que si pasamos esa etapa. Después viene la etapa de estabilización. Donde ya hicimos amigos. Donde ya tenemos un trabajo. Donde conocemos la ciudad. Nos sentimos a gusto. Y acá es donde pueden empezar a explotar su potencial. Donde les puede empezar a ir cada vez mejor. Solamente hay que tener fuerza en la etapa del medio. La etapa esa es complicada y si pasan esa después le va a ir muy bien. En cuanto al idioma. Bueno. A mí en particular me encanta ir a un país donde no sale mi idioma. Me encanta. O sea. Para mí es la mejor oportunidad para aprender un idioma nuevo. Que siento que es fundamental para la vida. Me gusta sentirme extranjero del todo. Levantarte. Y sabes que estás en un país que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado. Y el tratar de comunicarte con las personas es algo que me gusta. Es medio frustrante cuando querés decir algo medio profundo o algo. Y no te sabes explicar. Es bravo. Yo creo que lo mejor es ir a un lugar intermedio. Por ejemplo. Donde hablen otro idioma. Pero también se habla un poco el tuyo. Por ejemplo acá en California estoy cerca de la frontera con México. Entonces se habla inglés. Pero si necesitas hablar algo importante en español. Siempre hay gente que habla español. Siempre hay mexicanos que te van a entender. Y eso está bueno. Porque es como que aprendes el inglés pero no te hace el golpe. Así de una. Vas aprendiendo pero sin tanta presión. Otra cosa que la gente piensa es que irse a vivir es irse a vivir para toda la vida. Y no se ponen a pensar de por qué no ves solo dos años, tres años, seis meses. La gente cuando dice irse a vivir es como media drástica con eso. Te podés ir a vivir dos, tres, cuatro, cinco años. Lo que vos quieras y volvés. Y si vas un año nomás y volvés en ese año igual vas a crecer pila, vas a madurar pila y va a ser terrible experiencia. Entonces no se cierren y no piensen que irse a vivir es para siempre. Y si lo miran de esta manera es como más fácil irse. Si lo miran pensando en que un año o dos años ya van a estar volviendo. Se les va a ser más fácil tomar la decisión de partir. Bueno ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me la dejan saber en los comentarios. Vieron que este no fue un video de cómo irse a vivir de manera legal, cómo conseguir la visa. No, de eso hablo en otros videos. Este fue solo consejo nomás. Una charla con ustedes para que tomen la decisión de irse. Nos vemos la próxima y muchas gracias. Chau.